Buenas noches, bienvenidos como siempre a 7 Televalencia. Arrancamos ahora hoy reflexión a tres bandas, dos periodistas, un político para contarles lo que está ocurriendo a nivel nacional sin olvidar la clave valenciana. Les presento, es abogado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Epa y Porta, Vicente Ibor. Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre por invitarme. ¿Cree que saldrá adelante la investidura de Pedro Sánchez? ¿Es la incógnita? Yo creo que está cantado que sí. Lo que no sé si será bueno para los intereses generales o no, pero yo estoy seguro que de una forma u otra la investidura va a salir. Espero que sea de forma más sensata de la que a priori parece, pero yo estoy seguro que sí. Creo que a terceras elecciones nadie quiere ir, sería una insensatez absolutamente desproporcionada y yo creo que se va a conseguir de una forma u otra. Bueno, pues lo analizaremos esta noche. Gracias, señor Ibor. También con nosotros, habitual de Ágora. Es periodista, siguiendo siempre la actualidad en Es Diario. Laura Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, me imagino que, de hecho, ya en Es Diario, no. Diario.es. Diario.es. Diario.es de ahí. No pasa nada. Empezamos bien. Diario.es. Sí. Laura, siguiendo la actualidad, pendientes de esa investidura, esa reunión de Esquerra Republicana, lo vamos a ver a lo largo de la noche. Sí, sí. Con incertidumbre, ¿no? Sí que hay ganas de que haya un acuerdo de gobierno. Bueno, pues lo veremos. Gracias, Laura. También con nosotros, periodista, delegado de Valencia, en Valencia, del periódico de aquí, Vicente Climen, buenas noches. Muy bien, señor. Lo he dicho bien. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Necesito mejorar. Gracias también. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Si les parece, vamos a comenzar por la jornada de ayer, 25N, y un acto, bueno, pues que ha acaparado la actualidad. Tenía que ver con Ortega Smith, de Vox. Ocurría esto en un acto del 25N. Llevo 20 años escuchando cuatro años, este año, y no se hace política con eso. Bueno, un tema complicado. Laura Martínez, ¿qué valoración al respecto? A ver, sí, es complicado. En primer lugar, si Vox considera que no existe la violencia de género y que está en contra de ese tipo de violencia y de esa denominación, no sé qué hace en un acto institucional contra la violencia de género. Y en segundo lugar, para ser un partido en el que alardean de ser tan machos, no tiene ni siquiera narices de mirar a una mujer que le está diciendo a la cara todo lo que sufren mujeres como ella y como su hermana, que murió a causa de un tiroteo de su expareja. Vamos a escuchar enseguida a Ortega Smith, enseguida, pero queremos también la valoración de Vicente Clement y Vicente Ibor. Vox decía hoy, mostraba su malestar porque creen que han querido poner a Smith en el acto por el 25N y que estaba todo preparado. Señor Clement, la polémica está servida, sin duda, y más ante una violencia un día de 25N, la postura de Vox también. ¿Complicado analizar esto? Es que este señor tiene cierta habilidad para meterse en charcos y este es un charco gordo. En un día, además, con la sensibilidad de estar a flor de piel, yo creo que podría haber mostrado un poquito más de empatía. Yo no creo que Vox esté negando la violencia de género. Yo, al menos, no se lo he oído decir. Lo que pasa es que sí, siempre equiparan con la violencia intrafamiliar de todo tipo, y tenemos aquí un abogado, lo podría explicar bien, los matices. Quieren meterlo todo en el mismo saco, todas las violencias de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, que sea lo mismo. Y entonces, a partir de ahí se monta todo el cirio, porque estamos en una conmemoración muy específica de un caso muy específico de violencia y ellos lo quieren envolver y mezclar todo. A partir de ahí, nos encontramos con esta señora que le dice unas cuantas cosas. Y este señor, yo no sé si orquestado o no, es una víctima. Vamos a ver, lo primero de todo es una víctima y ella quiere mostrarle su dolor a una persona que considera que no está haciendo lo suficiente por defender a las víctimas. A partir de ahí, yo ya no me meto en más consideraciones. Sí, sin embargo, creo que Javier Ortega Smith ha perdido una muy buena oportunidad de mirar a la cara a esta mujer, de intentar empatizar al menos un poco en ese momento concreto con ella y que su actitud girando la cara no le beneficia desde luego a él. Vamos, nadie va a escuchar sus argumentos a partir de ahora porque todos nos quedamos con la foto de una falta de empatía total y absoluta por su parte. Falta de empatía, señor Climent, dice el señor Climent, Vicente Ibor, su opinión al respecto. Está claro que era un día complicado con una postura quizás confusa la que traslada Vox en este aspecto. No, confusa, no, es absolutamente, es absurda la postura de Vox, para mí nuestro juicio no tiene ningún sentido. De hecho, una de las grandes diferencias, hay muchas otras con el Partido Popular, es el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia machista y, en segundo lugar, el estado autonómico, con lo cual es evidente que es una discrepancia absoluta. Dicho esto, fue muy desafortunada la intervención de Ortega Smith, no la de la señora. La señora es una persona afectada, una víctima que está ejerciendo su libertad de expresión en un tema tan doloroso que le ha afectado a ella personalmente. Por lo tanto, el discurso de Vox en este punto y la actitud de Vox de boicotear actos contra la violencia contra las mujeres es, yo creo, que errónea. Y es errónea por una sencilla razón. Cuando se está hablando de violencia contra las mujeres, no se está hablando de sobre violencia contra los menores, que también hay, y seguro que puede haber actos de ese tipo o por terrorismo o por asesinatos o por otras cosas. En ese momento es el momento de hablar de esas cosas. Lo que no se puede hacer es mezclar. La violencia contra las mujeres y todos los que estamos en los juzgados lo vivimos directamente, es algo tan sumamente extendido en la sociedad que es un auténtico cáncer. Y hay que luchar de forma específica contra ese tipo de violencia concreta. Porque es un tipo de violencia que afecta a personas en una relación que normalmente es la más débil y la más desfavorecida. Y hay multitud de abusos. Y además, el tema probatorio en los perseguimientos penales es muchísimo más complicado porque se produce la intimidad. Por lo tanto, esa discriminación positiva, digamos, de presunciones incluso, que en teoría Vox está diciendo que perjudica al hombre, no es cierto. Porque si no, no se podría perseguir ese tipo de hitos. Es una gran discrepancia. Por cierto, una gran discrepancia la que dice el señor Climent. Ayer, Laura, de hecho, no se aprobó. El Scors Valencianes también, bueno, pues una declaración de que necesitaba la mayoría. Sí, hubo hace un par de semanas un intento de declaración parlamentaria por la emergencia feminista y contra la violencia machista que no puede ser aprobada, como no puede ser aprobada ninguna declaración institucional porque Vox no quiere. Vox ya dejaron claro cuando dieron el salto a la política nacional que eran un partido que venían a dinamitarlo todo y a romper los consensos. Muy bien, pues quieren romper los consensos, que los rompan, pero que se queden fuera porque todos los demás estamos a una contra determinadas cosas como la violencia machista. Así que yo creo que no deberíamos darle, no bombo, pero no magnificar demasiado lo que quieran. No es una estrategia valenciana, es una estrategia global de Vox porque ha pasado en la Comunidad Valenciana, en las Cortes Valencianas, ya ha pasado en seis o siete parlamentos más autonómicos, en donde se ha intentado también aprobar una declaración institucional, es decir, con el apoyo de todos los grupos, que sea unánime y no se ha conseguido. No se ha conseguido porque estos señores están empeñados en mezclarlo, lo que decíamos antes, en mezclarlo todo con una falta de oportunidad manifiesta. Y además, el mismo viernes, cuando terminaba el acto de la queda no mana por la financiación, las diputadas de Vox, acompañadas por su portavoz, por José María Llanos, leyeron una especie de manifiesto de tres párrafos en la puerta de las Cortes contra la violencia. Ellos dijeron, sí, contra todo tipo de violencias, en el que decía que ellos no creían en la violencia machista, que la ley de violencia de género era totalmente inútil, y proponían por contra la cadena perpetua, y que se eliminaran los tribunales, una especie de tribunales de excepción, que consideran que hay, que juzgan a los hombres solo por ser hombres. Bueno, pues eso está. Había que recordar, perdona, como cuando Bildu o Herri Batasuna... Sí, 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 estaba pensando en la verdad. La violencia venga de donde venga. Había que condenar los atendidos terroristas y tal, y decían, sí, pero contra toda la violencia, incluida la violencia policial... Todos condenamos toda la violencia. Es lo mismo, claro, lo único que hacemos es poner el acento en una violencia que es estructural y que se ceba con las mujeres por ser mujeres. Y que es una lacra social y una realidad. Así hablaba Ortega Smith con todo este follón que ocurría ayer en el 25N, en ese acto, contestaba así ante las preguntas de los medios de comunicación. Es que lo que ocurrió ayer era un montaje perfectamente preparado por la extrema izquierda y sus correligionarios de los medios de comunicación. Había un grupo de personas con pancarta, que cuando yo iba a intervenir se levantaron y empezaron a dar vueltas, salieron zapateando y dando golpes en el suelo para que no se oyera la intervención, empezaron a gritar, empezaron a llamarme todo tipo de improperios, me refiero a las personas que hicieron esto, salieron haciendo ruido, intentaron intervenir por parte de la dirección institucional del acto. En ningún momento se les pidió que se callasen, en ningún momento se les dijo que se sentasen, en ningún momento se les dijo que no interrumpiesen a un portavoz municipal. Había una intención clarísima de que a Vox no se le pudiese escuchar. Y evidentemente se han equivocado. Bueno, pues, sin comentarios. Sí, no, sí que merece un comentario. A ver, a Vox se le dio la oportunidad de expresarse. Yo siempre he defendido que Vox representa un sector importante de la población, con un programa claro y definido y hay que respetarlo, pero no puede siempre criminalizar a la prensa, a una persona que le interrumpe, a una persona que le discute, al alcalde de Madrid porque le llamó la atención. No, Vox ha expresado como ha querido y ha generado las críticas que la gente ha querido hacer a través de los medios, a través de redes sociales o como quiera. También ha tenido cosas a favor o, digamos, apariciones en medios y en redes a favor, pero es que es libertad de expresión. Esto es la libertad. Que pueda este señor decir lo que quiera y que cualquier persona pueda manifestar su opinión. Aunque estuviera instrumentalizada la actuación previa, aunque lo estuviera, la forma de contestar, la forma de responder, no es propia de un partido con una calidad democrática mínima. Bueno, pues es triste que tengamos que estar hablando de este tema, cuando lo normal sería que habláramos de las políticas que van a llevar a cabo los gobiernos para acabar con esa lacra social llamada violencia de género. En fin, así está la actualidad. Vamos a conclave nacional. ¿Qué va a pasar con esa investidura de Pedro Sánchez? Hoy, nuevos datos. Esquerra Republicana se reunirá con el Partido Socialista este jueves y exige un calendario sobre Cataluña para que haya gobierno. Los equipos de PSOE y Esquerra Republicana se reunirán este jueves. Será el primer encuentro de ambos después de que ERC recibiera el sí de sus militantes a exigir una mesa de negociación sobre Cataluña para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Las conversaciones tendrán dos fases. Una, establecer un calendario y dos, desarrollarlo en una mesa de negociación antes de la investidura es necesario, según el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que haya calendario. Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a la mesa entre gobiernos. Pero, sin la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Votará no a Pedro Sánchez. Esquerra exige conversaciones entre gobierno español y catalán como iguales. Desde el gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda, diálogo siempre dentro de la Constitución. La fuerza Esquerra Republicana de Cataluña, al igual que el resto de formaciones políticas, conocen cuál es la posición del Partido Socialista, que ha sido una posición firmemente defendida durante la campaña y que seguimos manteniendo en este momento. Diálogo dentro de la ley. Los 13 diputados de Esquerra Republicana serían necesarios para que un gobierno del PSOE y Podemos saliera adelante. Conversaciones como iguales, diálogo dentro de la Constitución, de la ley. Laura Martínez, ¿cómo pinta este encuentro del próximo jueves? Yo creo que ahora las cosas han cambiado y visto lo que sucede cuando se convocan otras elecciones con el cabreo de la gente, todos los actores deben estar por la labor de llegar a un acuerdo porque si no vendrán señores como el que acabamos de sacar a hacer cosas que no nos van a gustar a ninguno. A mí me parece lo más normal del mundo que haya una mesa de diálogo y una mesa de negociación porque significa poner soluciones políticas a un problema político y dialogar es lo que deberíamos hacer en democracia, no amenazar, imponer un 155, tomar decisiones unilaterales por ambas partes. Así que veremos cómo queda, pero yo creo que Esquerra está más por facilitar el gobierno que por entorpecerlo. Vicente Climenti, la pregunta es ¿a cambio de qué va a dar Esquerra Republicana ese voto a favor? Pues ellos siempre dicen lo mismo y no he visto que rebajen sus pretensiones para facilitar la negociación en ningún momento. Ellos piden un referéndum para autodeterminarse o por lo menos intentarlo y ahora pues una reunión previa de iguales de dos gobiernos que no lo son, que no lo pueden ser, que no pueden estar en plano de igualdad, pero ellos lo pretenden. Vamos a ver qué es lo que hace Pedro Sánchez al respecto. Pero las posiciones de partida aquí se trata de que el Estado ceda. Los independentistas catalanes no han cedido nunca ni por lo visto piensan hacerlo en el futuro. Así es muy difícil negociar dentro de la Constitución, como dice la ministra. Entre otras cosas, aunque se hiciera dentro de la Constitución la negociación, es para saltársela, es para romperla, es para buscar un estatus quo político muy distinto al que ampara la Constitución. Bueno, pues ellos sabrán lo que manejan. Es cierto que esta frase llama la atención, ¿no? Conversaciones ya, pero como iguales. Sí, aquí se está habiendo un gran camuflaje de lo que se pretende por parte de Esquerra Republicana. El camuflaje es que se utiliza la palabra diálogo, la palabra negociación. En realidad lo que Esquerra Republicana quiere es imponer lo que ella quiere, quiere imponer un referéndum ilegal que contraría claramente la Constitución y las leyes, porque para decidir sobre toda España, tendría que votarse en toda España con arreglo a lo que marcan las leyes y en modo alguno podría haber un referéndum de determinación solo para Cataluña y en segundo lugar está hablando del inicio de un procedimiento para la secesión de Cataluña, con lo cual también es absolutamente inviable y no va a poder ser. Además, el modo en que quieren dialogar tampoco es admisible en democracia. ¿Cómo va a dialogar un gobierno autonómico con un gobierno nacional de igual a igual? Podrán negociar los partidos, el Partido Socialista y Esquerra Republicana para plantear unas líneas de gobierno si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero sí que existen comisiones bilaterales para tratar otras personas. Sí, pero la comisión bilateral no es de igual a igual. Es que es muy diferente. La comisión bilateral es cualquier gobierno autonómico con el gobierno central para, entre los dos, decidir políticas que afectan al territorio en concreto. Pero eso no es de igual a igual. No, han dicho gobierno es de igual a igual. El Partido Socialista sí que ha hablado de la comisión bilateral. Pero Esquerra Republicana no. Esquerra Republicana quiere gobierno a gobierno tipo lo que se inició en Pedralbes. Con lo cual, eso está fuera de toda norma. Fuera de todo consenso. El Partido Socialista debería ser aún más claro. Está siendo claro, está diciendo que está dentro de la Constitución. Pero debería ser aún más claro para marcar la línea roja y decirle a Esquerra Republicana quiero formar gobierno, no quiero elecciones, estoy dispuesto a hablar de muchísimas cosas, pero no voy a hablar de referéndum, no voy a hablar de soberanía, de derecho a decidir, de independencia. Eso es lo único que quieren hablar ellos. Es lo único que se puede hablar para concluir que no. Bueno, pero es que entonces ¿para qué hay que hablar? Pero eso ya lo hicieron el de Santa María y Oriol Junqueras en su momento. Y así terminó. Bueno, terminaron porque no se pusieron de acuerdo porque la vicepresidenta entonces del gobierno no quiso tragar con el referéndum. Pero que en Cataluña los dirigentes ya han aprendido que esa no es la vía. ¿Y tú has visto algún cambio en su actitud? Yo no he visto ninguno. Bueno, tú ves gobierno en Cataluña. Ves que alguien esté gobernando o que alguien esté haciendo algo. Sí, sí, pero hay un presidente pero gobierna, hace algo. Y la pregunta es... Pues a lo mejor hace menos de lo que debiera por lo menos en materia de orden pública. Uno es un gobierno en funciones y lo otro es un señor en un palacio. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué dice el Partido Popular? Pues tras saber de este encuentro comparecía Montesinos lanzaba una pregunta a los varones socialistas. Lo escuchamos. Dijimos en nombre del Partido Popular formalmente al Partido Socialista luz y taquígrafos en esas negociaciones con los separatistas. Exigimos a Sánchez que diga cuántas líneas rojas es capaz de atravesar con tal de seguir en el Palacio de la Moncloa. Preguntamos directamente al señor Sánchez ¿Va a aceptar el órdago de Esquerra Republicana de Cataluña exigiendo una reunión de igual a igual? ¿Comparten el precio fijado por los independentistas para que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa? Es una pregunta muy concreta muy clara que deben de responder todos los varones territoriales del Partido Socialista. ¿Qué contestarán los varones socialistas Vicente Climent? Porque claro aquí si pulsamos podríamos encontrarnos con sorpresas. El único que dice algo de vez en cuando es García Páez de Castilla y Alamán y los demás están bastante calladitos entre otras cosas porque ya perdieron la batalla política en el seno del Partido Socialista hace algún tiempo cuando la perdió Susana Díaz la perdieron todos los demás frente al sector que encabeza Pedro Sánchez. Yo es que creo de todas formas y vengo oyendo en las últimas horas mucho que a lo mejor la táctica de Sánchez es quemar el pacto con Podemos antes de que precisamente de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña y buscar una fórmula alternativa de gobernabilidad que pasaría fundamentalmente por la abstención de Ciudadanos y pactos de Estado con el Partido Popular para determinadas cosas. Esta sería la fórmula señor Ibor. Yo creo que no es ningún disparate lo que ha dicho Vicente ningún disparate porque efectivamente sería lo más razonable y lo más lógico para un gobierno moderado más o menos sensato y que pudiera seguir las directrices de la Unión Europea y los criterios normales de un desarrollo sostenible de España porque claro un pacto con Podemos a mi juicio es peligrosísimo Podemos es lo mismo que Vox pero en el otro extremo es exactamente lo mismo y van a pactar con un partido muy radical muy extremista que quiere imponer políticas aunque no se pueda da igual las quiere imponer hombre se puede porque por decreto y por ley se puede hacer todo pero que al final no son sensatas para que España transcurra adecuadamente y la gente progrese y las familias progresen con lo cual es una solución a mi juicio y hablo a título personal absolutamente sensata y viable ¿Y estaría dispuesto el Partido Popular a ello? Yo estoy seguro que por lo menos se sentaría a hablar de ello que ya es muy importante y se sentaría a hablar de ello para garantizar la gobernaría de España desde luego no con un gobierno Podemos Partido Socialista Pero claro todos los presupuestos ya no serían los mismos que está pergeñando el Partido Socialista y que pergeñó en su momento hace unos cuantos meses con Podemos es que las leyes fundamentales ya no serían solamente los pactos de Estado para materias concretas en cuanto a reformas pendientes sino también la ley presupuestaria y ahí Entonces señor Climenta quiere decir que todo Montoro está saliendo mucho ahora en los medios para hablar de lo bien que va España con sus presupuestos Con sus presupuestos es verdad porque seguimos con los presupuestos de Montoro Señor Climenta ¿formaría parte de la estrategia de Pedro Sánchez? ¿Quién yo? No, digo el preacuerdo El preacuerdo con Pablo Iglesias ¿Pura estrategia para quemar lo que usted acaba de decir? Pero vamos a ver ¿O se ha encontrado con este escenario? Claro, puede ser Primero entrar en la mente de Pedro Sánchez también me parece materia de arcanos y de artes ocultas básicamente Pero puestos a intentar hacer esa tarea puede ser que Pedro Sánchez haya intentado porque así se lo pedían las bases con Rivera con Iglesias y así pues ese pacto de izquierdas aún a sabiendas de que era muy complicado muy difícil y que se le iban a pedir cosas a las que él no debería acceder con la esperanza secreta de que al final se pudiera lograr un pacto más moderado de constitucionalistas con las fuerzas del centro de derecha No porque le guste más sino porque No tiene otra acción Laura Martínez Es que viene Europa detrás Esa vía estaba caducada desde verano la vía de la gran coalición Yo no digo un gobierno de gran coalición sin apoyos No, no, en la abstención patriótica Bueno, si podría ser una abstención patriótica pero creo que el gobierno que saldrá es el de PSOE como Unidas Podemos que se está trabajando Si os fijáis los acuerdos de verano se aireaban constantemente todos los días podíamos leer alguna línea de ese acuerdo o alguien dinamitaba algo Ahora los acuerdos se están llevando de una forma bastante discreta Por eso sorprende que se consulte a las bases sin saber las bases de qué Bueno, hay un documento de 10 puntos con los principios generales contra el cambio climático contra la violencia contra las mujeres Podemos es un partido socialdemócrata al estilo europeo no son comunistas radicales Pero si tú tienes comunistas radicales en tu gobierno por fuerza alguna política comunista radical tendrás que adoptar Son socialdemócratas no hacen nada que no se haga en el resto de Europa No son comunistas radicales Es la primera vez que lo digo Podemos es comunismo radical y eso es una cosa solamente hay que ver lo que dicen en los actos sus manifestaciones el programa electoral de Podemos eso es comunismo Pero que hay comunistas en el programa de Podemos Bueno, vamos a ver la socialización de la banca la nacionalización de la banca la nacionalización de las eléctricas la fijación de precios de mercado de alquiler Hay un par de artículos que dicen que toda la riqueza del Estado está subjetada a la... Pero no es comunismo lo que dice Podemos no es aplicar la Constitución en ese punto Está un lado de nacionalizar la banca De aplicar la Constitución como garantizar el derecho a la vivienda La propiedad privada para que una persona que tenga una vivienda en alquiler tenga que alquilarlo al precio que ellos digan de subir los impuestos O que todo el mundo pueda permitirse el derecho a tener una vivienda digna con unos alquileres que puedan pagar Puede incrementarse el parque público de viviendas nacional No dice eso Lo que dice es limitar el precio al alquiler de los que tienen viviendas en propiedad Es decir, es comunismo puro y duro Y eso es una cosa Si llegaran finalmente a un acuerdo ya sustanciado de... Lo vamos a ver Lo vamos a ver En cuanto se sustancie el acuerdo y se ponga negro sobre blanco las principales líneas de actuación programáticas del nuevo gobierno volveremos si es comunista o no es comunista Claro Porque es cierto lo que decía el señor Climent que todos firmamos ese documento ese preacuerdo que se conoció Yo lo firmo ahora mismo La letra pequeña es lo que debe preocuparnos quizás Claro, claro Las políticas más concretas No me da miedo ninguno me parece todo bastante normal la regulación del alquiler creo que se ha hecho en Nueva York se ha hecho en Berlín se ha hecho en un montón de ciudades De la forma que dice Podemos de ninguna manera es limitar absolutamente Por ejemplo en Bélgica no hay pisos vacíos ¿Por qué? Porque hay un tratamiento fiscal favorable al que tenga un piso en alquiler Eso no es limitar el precio Eso no es la propuesta de Podemos Claro, pero bueno Eso es un tema Eso es capitalismo puro Cuando en el centro de Valencia un piso de hace 70 años cuesta 800 euros ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres decir? ¿Dejamos pisos vacíos que nadie se pueda permitir y gente en la calle? Incentivos fiscales para alquiler Seguridad jurídica para el propietario para que un desahucio no tarde tres años sino que se pueda desociar en dos meses por falta de pago con lo cual se agiliza el mercado Hay muchísimas fórmulas sin necesidad de intervenir la economía tipo soviético el que quiere Podemos es un poco absurdo Bueno, la verdad es que aquí también tenemos un gobierno de coalición con Unidas Podemos En este caso Vicente Climent se ha anotado la entrada de Podemos al Consejo y al Gobierno Valenciano al Pacto de Botanitos Hay una parte de Unidas Podemos que es más unida que Podemos y los unidos son los de izquierda unida y los de izquierda unida son los herederos del comunismo Alberto Garzón se baraja como posible ministro del gabinete de Pedro Sánchez y aquí pues tenemos una parte del gobierno Rosa Pérez de Arijo por ejemplo que está más a la izquierda que el resto Pero no se va por ahí expropiando bancos Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso No, están bastante entretenidos moquetizándose tanto el vicepresidente como ella que yo creo que le han cogido gusto a estar en el gobierno y me parece muy bien Es más moderado Rubén Martínez Dalma o que la parte de Rosa Pérez lógicamente Pues todos son educados todos son amables y a partir de ahí pues vamos a ver lo que les deja hacer el presupuesto porque si tuvieran más presupuesto probablemente podrían hacer cosas más conformes con lo que propongaban cuando estaban en campaña Y Pablo Casado ¿por qué no ofrece la mano al Partido Socialista? Pedro Sánchez quizás porque desde el minuto uno ese preacuerdo expres sorprendió a su partido A ver, es que lo que ahora puede hacer Pablo Casado es ahora después de pegar el primer bofetón poner la mejilla para que le den el segundo vamos a ver de momento está cerrada la vía a fecha de hoy esa vía es imposible entre otras cosas porque Pedro Sánchez ya ha anunciado un gobierno de coalición con Podemos lo cual sería absolutamente inadmisible para el Partido Popular incluso con una abstención patriótica nosotros nos absteníamos patrióticamente para que goberne al Partido Socialista pero en un gobierno de coalición socialcomunista eso es imposible jamás lo aceptaría el Partido Popular con lo cual a partir de ahí una vez si fracasara ese intento por las cuestiones que fueran yo estoy seguro que mi partido pues haría todo lo posible para que en base a unas líneas generales de Estado presupuestarias de moderación fiscal de crecimiento de la economía o unos bases que no sé cuál sería la que en su momento Pablo Casado podría poner encima de la mesa si pudiera hacer un gobierno de este tipo o facilitar un gobierno exclusivo de Partido Socialista pero jamás un gobierno de coalición además el parlamentarismo no se termina en la investidura aunque el PP no forme parte de ese acuerdo de investidura puede formar parte de pactos de Estado de acuerdos de presupuestos y todas las leyes con la actual composición parlamentaria van a necesitar de muchos acuerdos pero entonces que no cuenten con el Partido Popular para esa investidura claro no van a pretender una abstención para que gobierne un partido de un gobierno de coalición absolutamente contrario al ideario de nuestro partido de nuestros votantes por eso y Podemos tampoco podrían permitir que un favor de un partido que gobierna en muchos sitios con Vox nosotros gobernamos con Vox en base a unos puntos programáticos que también son admisibles por cualquiera y el PSOE podemos gobernar bajo unos puntos programáticos que hemos dicho todos que firmaríamos que el PP apoye a ese gobierno eso no lo puede apoyar jamás hay una segunda componente también aparte de la que dice Vicente que es que en ese caso el Partido Popular vería rebasado su papel de principal partido de la oposición por Vox la oposición se la dejas a Vox en el momento que tú estás de cara a la opinión ¿a la abstención patriótica se refiere? claro si tú estás facilitando un gobierno de PSOE claro es que no es lo mismo un gobierno de PSOE que un gobierno de PSOE Unidas Podemos si haces esa coalición y el Partido Popular la facilita el Partido Popular se está suicidando políticamente totalmente ahí de acuerdo entonces la abstención se plantearía en el caso de que se rompiera el acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos estamos lucubrando un poquito a ver qué es lo que podría pasar porque yo no yo no alcanzo a saber exactamente que vos tuviera el papel de oposición creo que si el PP toma esa opción lo que haría sería hacerle lo que hace la izquierda anemana y la derecha anemana un cordón sanitario y dejar a los que quieren estar fuera del sistema fuera entonces dejaríamos fuera Podemos también quieren estar fuera del sistema claro a Podemos ya vos fuera y gobernar pues Ciudadanos Partido Popular Partido Socialista PNV Partidos Normales y el cordón sanitario va por la derecha y por la izquierda los dos no proponen nada que sea contrario a los derechos fundamentales de las personas ¿cómo que no? léete el programa de verdad con atención y verás la cantidad de cosas que dicen que atentan contra principios elementares que todo el mundo tenemos asimilados están hablando incluso de la intervención de la prensa están hablando de prohibir por ejemplo manifestaciones en favor del franquismo es decir quieren sí pero quieren cometer quieren convertir en delito el ejercicio de la libertad de expresión a mí me puede no gustar lo que tú dices pero no puedo criminalizarlo eso lo dice Podemos en su programa eso es contrario absolutamente a principios fundamentales de las personas de los que piensan diferente tendríamos que sentarnos a ver el programa de Podemos volviendo al punto de la etiqueta de comunista para Podemos al menos para una parte creo que ya lo he dicho antes creo que me parece ineludible que es así la etiqueta de extrema izquierda pero para el conjunto también debe serlo cuando los principales capitalistas que hay en este país que son los del IBEX le tienen verdadero pavor a la idea de que Unidas Podemos forme parte del gobierno y los capitalistas normalmente a lo que le suelen tener pavor es al comunismo no a otra cosa y los autónomos también le tienen pavor y las pequeñas empresas y los pequeños patrimonios no solamente las grandes empresas tienen pavor porque están hablando de una subida de impuestos para financiar el gasto social está fenomenal el gasto social pero eso no es tan fácilmente demostrarle como el otro el otro me parece patente el otro me parece patente bueno pues ahí han quedado las reflexiones sobre Vox si es extrema derecha y Unidas Podemos la parte bueno pues de comunismo la extrema izquierda estaremos muy pendientes del encuentro el próximo jueves entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana ayer acto importante en el que estuvo por cierto el señor Climent premios Jaume I en la lonja todo un clásico y de nuevo surgió la reflexión parece que solo nos acordamos en este acto de que se hace muy poco por la investigación por el desarrollo habría que hacer un pacto de estado para ello sin duda no me cabe la menor duda la ciencia en la investigación el emprendedurismo que eran las tres palabras clave de los discursos que se pronunciaron ayer en la lonja no han sido tradicionalmente vamos era Pío Baroja el que decía que inventen ellos pues desde desde aquellos tiempos espero no confundirme de autor porque yo para las citas soy bastante malo pero sí es verdad que España ha tenido una tradición de fomentar la literatura el arte la historia pero no tanto la ciencia y ahí tenemos un déficit importante el rey lo dijo muy bien no estamos en el lugar en el que debemos estar hemos llegado al décimo al décimo puesto del ranking mundial en cuanto a producción científica pero no estamos en el conjunto de investigación emprendedurismo etcétera en el lugar que un país tan importante como España debiera estar esto al final es pobreza o falta de riqueza para los españoles porque la ciencia y no solamente la ciencia aplicada sino también la ciencia básica es fundamental para que un país progrese y lo estamos viendo en los Estados Unidos ¿quién está moviendo nuevas tecnologías en los Estados Unidos? por eso tenemos a Google tenemos a Facebook todas son empresas americanas se han dedicado a eso porque han estado en los garajes o donde corresponda haciendo las investigaciones que tocaban en este momento del siglo XXI en el que las cosas van tan rápidas y han conseguido que todos los demás tengamos que comprarle sus productos si los demás investigáramos a un nivel proporcional porque claro Estados Unidos tiene muchísimo más potencial que España pues probablemente tendríamos menos dependencia en tantas y tantas cosas es la asignatura pendiente Laura Vicente Ibor apostar por la investigación por el desarrollo en definitiva retener el talento sí creo que en España tenemos un problema de base y es que obligamos a todos nuestros investigadores científicos y al talento en esta línea en general a irse al desierto a una carrera constante de obstáculos y que el que llegue más alto obtenga todo el reconocimiento y olvidamos que el éxito de un científico o el éxito de un investigador es el éxito de toda la sociedad porque todos nos beneficiamos de lo que ellos sacan así que tenemos que buscar las fórmulas de financiar correctamente todos los estudios porque luego también hay un montón de pequeñas plataformas de talento pero los investigadores se topan con una barrera que es cuando esa ese bebé que has generado esa protoinvestigación tiene que saltar a un proyecto de verdad y es ahí donde tenemos un problema necesitas esa subvención necesitas esa ayuda económica necesitas una infraestructura necesitas un laboratorio un aparato necesitas que alguien te financie construir el aparato para ver su financiación pero no solo una cuestión y también lo dijo el rey no solo una cuestión de dinero es una cuestión de emplear bien el dinero vamos a escucharlo si tenemos las declaraciones preparadas del rey ayer en Valencia y también del presidente Chimo Puig en torno a este tema todos ellos han enriquecido su formación con estancias en centros extranjeros y todos ellos decidieron regresar a España para continuar su actividad profesional de este modo han contribuido a mejorar el nivel de la ciencia y el emprendimiento en nuestro país que es el último o el objetivo último de nuestros premios sin duda la sabiduría la ciencia la razón en definitiva es la mejor vacuna frente a la visceralidad la irracionalidad y el espíritu de muera la inteligencia que algunos intentan inocular en nuestra sociedad frente a la incultura ciencia frente a la posverdad ciencia frente al fanatismo ciencia señor Ibor habría que hacer un pacto de estado por la investigación yo creo que todo creo que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en el concepto básico de que la investigación científica incluso la básica yo diría que sobre todo la básica es absolutamente fundamental lo que pasa es que hace falta recursos hace falta dinero inversiones apoyo estatal porque efectivamente investigar no es fácil en primer lugar los investigadores tienen que estar bien pagados por lo menos exactamente igual que en el extranjero que en Estados Unidos que en Alemania que en Francia porque si no se van tienen que quedarse hay muchos cerebros españoles que están trabajando para empresas extranjeras en segundo lugar tiene que haber centros perfectamente acondicionales dedicados a la investigación y en tercer lugar tiene que tener la posibilidad de un posterior desarrollo industrial de lo que resulte de esa investigación básica que es a largo plazo porque el problema es que la inversión que se hace en ciencia no tiene una repercusión inmediata a lo mejor tiene una repercusión dentro de 10, 15 o 20 años por lo tanto como las legislaturas duran cuatro años esto es una cuestión absolutamente de consenso y de estado no lo puede hacer un partido solo tiene que ser que todo el mundo esté de acuerdo en que se potencie ese sector luego hay que ver de dónde salen los recursos porque los recursos son limitados para dar recursos a la investigación hay que quitarlos de otro sitio no hay recursos ilimitados por lo cual funcionaría muy bien los planes de mecenazgo incentivos fiscales a cargo de colaboración público-privada en este caso sería fundamental y lo es también porque de hecho la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados se nutre de la materia básica que conforman los principales directivos de sus empresas empezando por Vicente Boluda y siguiendo por algunos más Amarcio Ortega también está invirtiendo mucho en investigación la investigación básica para hacernos un poco idea de lo que es está la básica y está la aplicada es que tienes un problema concreto y vas a por ese problema e intentas solucionarlo de la mejor manera y la básica es la que empieza a mover cosas sin saber muy bien a dónde vas a ir a parar pero fruto de eso pues aparecen inventos y descubrimientos como la penicilina y tantos otros es decir esto aparece de manera casual tú empiezas a desarrollar una línea de investigación sin saber muy bien a dónde te va a ir pero es fundamental hacerlo ¿qué se contaba por allí señor Climent? ¿todos de acuerdo un poco con este...? pues había muchos mensajes políticos aparte de los científicos lo hemos visto ahora con Chimo Puig claro Chimo Puig remando a su discurso habitual de la extrema derecha que me parece bien me parece muy bien pero lo venimos oyendo en sus discursos desde hace ya algún tiempo alguna alusión siempre a los extremismos a los muros de la intolerancia etcétera y me parece muy bien que lo haga el presidente no sé si es el sitio idóneo y adecuado pero tampoco está mal tampoco me parece mal que lo diga delante del rey hay negacionistas de los propios avances científicos pero en este marco pero en este marco no creo que... sí, sí esta mañana en las cortes en la comisión de medio ambiente si no me equivoco Vox decía que el cambio climático era una cosa natural y que la tierra se movía por ciclos en la comisión de medio ambiente cabe muy bien entonces ese discurso a lo mejor no tanto en la lonja pero bien que me parece bien me parece bien que se haga lo que sí observé es que en todos los discursos o en prácticamente todos quizá la excepción sea la del rey pues había alguna alusión a la situación política actual Vicente Boluda por ejemplo fue de los más de los más explícitos diciendo que el bloqueo y que los extremismos no cabían y no ayudaban a fomentar el desarrollo de la economía de la ciencia etcétera Preocupación entre los empresarios también Laura Martínez del momento actual político que atravesamos quizás más por el bloqueo ¿no? Bueno, sí los empresarios como decíais antes el capital mira por el capital entonces la falta de gobierno a muchos te perjudica porque ni siquiera con dos años de bloqueo ni siquiera puedes tramitar lo que tienes que tramitar y si te prometen ventajas fiscales no llegan si te prometen una desgrabación para autónomos no llega las bajas de paternidad hay muchos empresarios que necesitan que esto salga luego también a mí los que me preocupan son los que se benefician de que no haya un gobierno para que no haya regulación de temas como los alquileres de determinadas subidas de impuestos o de cuestiones como las de los falsos autónomos por ejemplo todas las empresas tipo de riders o de las relacionadas con Uber si no hay un gobierno no habrá una legislación clara ellos pueden seguir haciendo lo que les dé la gana bueno ahora hay una legislación es decir la legislación actual se aplica los tribunales siguen funcionando la sanidad sigue funcionando lo que no hay hay determinadas cosas por ejemplo la financiación de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos sí que se ve afectada el desarrollo normal de la vida empresarial de los autónomos de las pequeñas empresas porque siempre hablamos de las tecnológicas de las eléctricas eso no mueve la economía ni incluso el automóvil eso son grandísimas empresas que bueno los bancos pero no es que las pequeñas empresas de 15 o 20 trabajadores autónomos que tienen uno o dos trabajadores o ninguno que todos los días abren una puerta esos son los que generan empleo que generan trabajo y al final esas personas son las que están teniendo miedo de lo que puede pasar con una coalición Partido Socialista Podemos las grandes empresas están muy tranquilas porque a la Ford le ponen problemas y no pasa nada pliegue se va a otro sitio y no pasa absolutamente nada hay una coalición de ese tipo y lo que va a hacer en diciembre es una reforma fiscal para que las pequeñas empresas tengan más ventaja ojalá el primer día tras el anuncio del pacto para el futuro gobierno la bolsa bajó estrepitosamente sí es verdad que luego se ha recuperado entre otras cosas porque hay expectativas macroeconómicas como el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que parece animar al capital bueno pues un debate una reflexión a tres bandas como decíamos al principio interesante sin duda alguna les voy a pedir el último titular de la noche señor Ibor cuál es su mensaje en esta jornada bueno el mensaje que yo quiero transmitir es que es necesario un desbloqueo parlamentario para formar gobierno pero no a cualquier precio porque un desbloqueo mal hecho o extremado o un acuerdo partido socialista podemos para mí es peor que un bloqueo directamente pues nos quedamos con ese titular gracias señor Ibor buenas noches Vicente Climen su titular sería yo sigo sin descartar unas nuevas elecciones eso sí con coaliciones previas bueno pues ahí queda o sea no se presentarían exactamente yo no digo que vaya a pasar digo que no lo descarto es en pasiva previamente vamos no se presentarían los mismos actores que se han presentado de las dos últimas habrían menos actores concurriendo a las elecciones pero bueno vamos a ver ahí queda este escenario hipotético gracias también señor Climen y Laura Martínez su titular yo creo que la voluntad de todos los actores de que haya gobierno es clara y confío en que todos trabajen porque sea así porque sea el mejor gobierno posible para todos los ciudadanos el hombre propone y Dios se dispone bueno gracias a los tres todo un lujo tenerlas buenas noches buenas noches buenas noches nosotros volvemos ya el próximo jueves porque mañana hay fútbol estará nuestro compañero Julio Inza volveremos el jueves con un invitado especial secretario autonómico de turismo mucho que preguntarle estará con nosotros Frances Colomer gracias buenas noches buena noche nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima